¿Cómo se ha empezado la campaña de vacunación contra la COVID-19? La campaña de vacunación contra la COVID-19 era un momento esperado porque sabemos que para esta enfermedad una de las soluciones concretas y reales es la inmunización a través de la vacuna. Así que la sensación que me queda en primer lugar agradecer al equipo de salud de UTI y de terapia intensiva que comenzó a vacunarse hoy conmigo a las enfermeras y a los médicos porque bueno, de esta manera iniciamos una campaña de vacunación necesaria para poder dar un paso más contra la lucha del COVID-19 que ha sido una enfermedad que nos ha traído verdaderamente tantas complicaciones en la vida individual, social y colectiva. Esta campaña de vacunación es escalonada y progresiva porque está estrechamente vinculada a la disponibilidad de vacunas que tengamos en la provincia de Mendoza. Entonces, la hemos escalonado y hemos priorizado los grupos de riesgo. ¿A quién hemos priorizado? Al equipo de salud que ha estado todo este año en primera línea y también aquellos que han estado en situación de mayor exposición como todos los equipos que han trabajado en terapia intensiva. Justamente la disponibilidad de la vacuna está estrechamente relacionada con la capacidad de producción de los laboratorios de vacunas y todo el mundo está demandando vacunas. Por eso esperamos verdaderamente que el gobierno nacional realice con éxitos campañas para obtener la mayor cantidad de vacunas posibles para la Argentina. La vacuna es un eje de prevención contra el COVID-19, pero el otro eje sigue siendo las actitudes de profilaxis y de cuidado que tenemos que tener todos los mendocinos y con lo que hemos construido la realidad que hoy tenemos también. Entonces, yo les pido, por favor, que trabajemos sobre dos ejes fundamentales, sobre la posibilidad de vacunarnos, que es concretamente una posibilidad para evitar la enfermedad, pero también no relajemos los controles, no los relajemos a final de año. A veces me da la sensación de que hay cierta tranquilidad o relajación y que pensamos que la pandemia pasó. Y yo les pido que no piensen así, la pandemia no pasó. Estamos en una pausa epidemiológica. La distribución para la población y para cada una de las provincias está vinculado con relación a la densidad poblacional y a los grupos de riesgos priorizados. Cuántas personas, cuando vayamos avanzando en el escalonamiento, estará estrictamente relacionado con eso, con la cantidad de personas que vivan en la provincia. Bueno, la vacuna es voluntaria, esto es lo primero que tengo para decirles, que es voluntaria, así que el personal que tiene dudas, si aún conserva dudas, que no se coloque la vacuna, pero sí es un hecho, bueno, el hecho de que no las hayamos colocado, ya hayamos empezado, es para dar confianza, para que la gente se vacune. La solución al COVID es la vacunación, sin duda, como la cualquiera.